Hola, bienvenidos a mi humilde canal, gracias por estar ahí y gracias por compartir conmigo el amor por los animales, hoy quiero hablar de animales salvajes Antes de todo me gustaría explicar que dentro de la especie felinos hay un montón de familias y subfamilias, para hablar de gatos concretamente tenemos que irnos al género feliz, número uno feliz silvestre catus, comúnmente llamado como un gato doméstico pero si hablamos de gatos salvajes gato doméstico asilvestrado sí que los hay, gatos que les han echado de casa o se han escapado y han vivido felizmente en las praderas o donde quieran que estén y qué decir de estos gatos, hay preciosos, divertidos, bonitos, simpáticos, lo he dicho ya todos conocemos lo que es un gatito ¿verdad? el siguiente, gato feliz zorro, este gato lo acaban de descubrir, está en Francia, en Córcega y es característico porque es rojizo con rayitas en la cola, una cola muy frondosa y en cada pelo tiene rayas de diferentes tonalidades, tiene grandes orejas y eso le hace el aspecto de zorro, ¿por qué dicen que es una nueva especie de gato feliz? pues porque han visto que tiene una dentadura, unos colmillos, unos dientes grandes, eso le hace distinguirse entre entre los gatos y este gato sale del gato doméstico asilvestrado que poco a poco se ha ido formando una nueva especie el siguiente, gato feliz chau o gato del desierto chino o de la jungla este gato también le llaman el lince de los pantanos porque tiene unos pinceles negros en las orejas pues este gato pesa unos 10 kilos, tiene los ojos rojizos, el pelaje gris, tiene unas rayitas en las patas, en la cara y en la cola y tiene las patas largas y la cola corta el siguiente, el gato ni gripes, gato feliz ni gripes, este es de los más chiquititos de la familia de los gatos y viene de África, pesa kilo y medio nada más, vive en madrigueras y es de color rojizo y rayitas en el cuello y en las patitas y le llaman ni gripes que en castellano es pies negros porque tiene las patitas por dentro y las almohadillas en negro y su característica es que ruge, maulla y ronronea precioso, ¿verdad? la siguiente preciosidad se llama gato Félix Margarita o gato de las arenas es lindísimo, vive en el desierto, es capaz de vivir meses sin agua el agua que ingiere viene de los animales que cazan vive en madrigueras y este gato muere en cautiverio este gato le gusta estar debajo de rocas, debajo de piedras y es característico porque es como si fuera bebé, siempre tiene esa peculiaridad lo chiquitito que es, es de los más pequeños del género Félix y tiene pues un color beige, color arena, la cabeza muy ancha, la carita muy chiquitita orejas enormes y muy tupido, con mucho pelo, pelo hasta en las orejas esto hace que le proteja de la arena que no se le meta en los oídos y es una preciosidad y tiene dos rayitos en las patitas delanteras por lo menos eso es lo que veo en las imágenes precioso este gato es gato montés chino, es similar al gato montés es de un metro de longitud con cola y todo o sea que es grande, tiene el pelo semilargo, es clarito y en el vientre es blanco en la cola tiene unas rayas más oscuras o negras y en las patitas pero en el cuerpo tiene rayas que le cruzan todo el cuerpo en vertical y las rayitas son más claritas tiene también pincel en las orejas y puede llegar a tener los ojos hasta azules el siguiente es el gato Lídica, Félix Lídica este gato es africano y es el gato salvaje africano pero muy parecido al gato montés europeo este gato pesa entre 3 y 5 kilos muy parecido al gato doméstico de pelo corto y patas muy largas y cola muy larga de color clarito y en la cola unas rayas, unos anillos y algunas veces algún gato tiene la punta de la cola en negro y a este gato le gustan los bosques el siguiente gato Félix Silvestris o gato montés este gato es euroasiático de 2,5 kilos de color gris, atigrado, pardo y con rayas desde el ojo que le atraviesa por toda la espina dorsal por toda la espalda tiene la cola en la punta de la cola negra quiero hablar de otro género dentro de los felinos he hablado del género Félix ahora del Priona y Lurus que es muy similar sigue siendo gato por las características similares y bueno, quiero hablar de ellos porque realmente me parecen muy extraños pero muy lindos al mismo tiempo y de este género hay 4 Priona y Lurus no sé qué, no sé cuántos total, gato pescador este gato es bastante grande 11 kilos y bueno, tiene un color grisáceo pardo con rayas oscuras y tiene una cabeza muy grande orejas muy chiquititas ojos grandes patas cortas y el rabo muy largo el nombre dice que le llaman pescador porque se pasan muchas horas en el agua le encanta pescar le encanta cazar en el agua y además de peces su alimento principal también es aves y pequeños roedores el siguiente Priona y Lurus o gato cabeza plana estos son de los gatos más raros de la especie vive en las selvas asiáticas pesa entre 2 y 3 kilos es de tamaño pequeñito tiene mucho pelaje y puede llegar a tener hasta 4 colores tiene la pancilla y el cuello blanco rayitas blancas en la cara y rayas rojizas es semi rojizo pero el cuerpecito rechoncho es de color gris y la cola pues casi negra es de aspecto muy muy raro porque tiene los ojos muy grandes y las orejitas muy chiquititas y redonditas y los ojos tan grandes es de aspecto muy 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 raro pero no acaba ahí su rareza porque además tiene las uñas semi retráctiles y membranas entre los dedos para poder pescar y además le gusta la fruta es o no es raro este gatito el siguiente el pronailurus bengala el bengala salvaje de la selva este gato es bastante grande puede llegar a pesar hasta 7 kilos es amarillento con pintitas en todo el cuerpo rayas en la cara tiene la cabeza muy pequeñita los ojos muy grandes y las orejas muy grandes este gato es nadador y trepador y es muy buen nadador porque tiene entre los dedos membrana para nadar es increíble este gato prionailurus herrumbroso es un gatito chiquitín 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 puede pesar un kilo y medir unos centímetros es de la selva de la india y le encanta trepar por los árboles este gato tiene la cabeza grandecita y las patitas y la cola cortita orejas chiquititas y ojos muy grandes su color gris marrón y los ojos grises o color miel es una monada vamos a otro género y habla de félix y habla del género prionailurus y ahora el género otocolobus este género solo hay una especie otocolobus manul gato payas este gato viene de tíbet bueno está ahí en tíbet puede vivir en praderas desde mil metros a cuatro mil ochocientos metros de altura es un gato montañero y es muy 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 extraño y gracioso vive en madrigueras entre rocas y es entre gris marrón como con motitas blancas es así un color muy muy extraño y es rechonchito redondito redondito con la cabeza grandecita y de pelo muy largo patitas muy cortas y tiene las orejas muy anchas muy grandes pero pegadas al cuerpo es como si no tuviera orejas y los ojos enormes es muy muy raro pero muy simpático y este gato es indomable en el anterior vídeo hablé de gatos domésticos raros mezclas y demás os dejo un enlace aquí arriba para que echéis un vistacillo y ahora pues gatos salvajes salvajes y ya gatos que cada vez el género se va separando del gato en el siguiente vídeo ya hablaré de gatos más tirando a pumas de momento esto es lo más símil al gato y nada espero que hayáis disfrutado tanto como yo porque yo he disfrutado muchísimo haciendo este vídeo he conocido gatos increíbles que no sabía que podían existir estos gatos tan tan raros y tan maravillosos y nada si os ha gustado espero vuestro like y un comentario porque me encantará conocer vuestras opiniones os espero en el próximo vídeo adiós